¡Suscríbete! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay! No me enganché. ¡Ay! ¡Vale, madre! ¡Vale, madre! Ok. Pero ¿y con ese? ¡Ah, pero con ese! ¡Ya nos destruyeron, güey! ¡Ah, sí, es cierto! Se me había olvidado que podía cambiarlo. ¡Ahí el! ¡Ah! ¡Ese era el smoke bomb! ¡Ah, ya lo voy a probar, entonces! A ver, probemos aquí. ¿Dónde estoy? ¡Estoy hasta allá! ¿Qué estabas haciendo hasta allá, güey? Te fuiste, ¿verdad? Es que probé, Lesslie. Creo que te haces invisible en el movimiento. Sí, pero no me vi. Ajá. Bueno, obvio, no me viva. ¿Cuál es ese rojo que compraste? Es alto ataque, pero tengo que estar cerca del enemigo. Ajá. Entonces vamos a acercar a ellos en todo lo que... Pues, si va. ¿Será que los vamos a acabar a matar? ¡Oh, shit! ¡Ay! Ok, vamos, veamos, vamos, Hawking. ¡God damn, Joe! ¡Qué bonito, me ataque! Además de fuerte, está guapo. ¡Ah, por un carajo! Carajo, ahora sí que hiciste. Lo siento. ¡Oh, shit! Y regresa. No. ¡Se queda de este lado! Vale madre. ¡Huepo, chica! ¿Qué era eso? Yo creo... Es que nos está empujando. Ah. Y está tirando quién sabe qué cosa. ¡Ay, no! ¡Huepo, chica! ¿Qué es eso? ¡Ah! Es de súper ataque. ¡Ah, me morí! ¡Ah! ¡Ah! No puedo, no puedo, no te alcanzo! Ok. Vale chunga con vos, wey. Vale pito con vos, wey. ¡Ay, ya me morí! Vale pito con vos, wey. ¡Eh, mira, ya casi! Espérate, mira lo que dice. Crude and bad cause we are from wrong side of the lily pad. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¿Cuál es el ataque de este? ¡Ah, coño! ¡Me pegó! ¡Qué bruto soy! Tiene que tener... No, espérate. Ya me dolió. Ya me dolió. Ahí vamos. No tiene. Bien, sí tiene. No tenés ahorita. No tenés ningún ataque especial ahorita. Ah, por eso. Gracias por el amor de Jesucristo. ¡Mátalos! Espérate, en eso estoy. No, ¿cómo no? Sí tengo, ¿ves? Pero lo que te vas a tener equivocado, mujer. No, pero en el moradito que compré. Quería ver qué era y no tiene nada. Ah, muevelo ahorita. Ahorita que tienes un activo. Espérate, espérate, espérate. ¡Ah! Para eso me puede servir esta cosa. ¿Viste? Simón. Cuidado que nos están empujando. Simón, ya sé. Ok. Ok, tengo un súper ataque ahorita. ¿Lo activo ahorita? Actívalo. Pero no sé con quién. Y no sé si me voy a seguir moviendo después de esto. Espérate, no. Es que después de que pase esto, tenés que hacerlo. Espérate, espérate. Pero ahorita lo que va a pasar es que va a regresar. ¡Ay, carajo! Cuando regresen, lo voy a atacar los dos juntos. No sé si tiene vías separadas. Pero vos también tienes el súper. Sí, pero... Pero te vas a morir, güey. No, pero... No, no es eso. Es que... El morado te digo que no tiene. Este ataque es súper. No es un ataque específico para ese, baby. No, yo sé. Pero yo te estoy diciendo. El pinche morado no tiene. ¿Cómo no va a tener, güey? Mira, lo voy a pasar. Estoy en el morado. Dale, pero sí. Acá te va a tirar el súper. ¿Y qué pasó? Le pegaste. ¿Sí le pegué? Sí. Ah, ok. Oh, shit. ¿Qué pedo aquí? ¿Qué onda? Ok, ahorita no parece que le estamos haciendo daño, baby. Oh, ok. Hoy sí, me imagino. Ok, tiene que ser la boca abierta para hacer la daño. Oh, shit. Oh, shit. Me morí, güey. No, no, te fuiste. Oh, my God. A la madre. Creo que ayer era bueno el Dash. Tú estás rompida y tú... Y tú estás rompida. Simón, eso vi. Ay, Jesus Christ. Como que si no fuera... Ya hay fístro este pinche juego. Ah, fuck me, dude. ¿Sabes que las moscas están celebrando porque estaban matando a las ranas? Supongo. Ah, güey. Nos están celebrando a nosotras, no a ellas. Puede ser. Ah, coño. Estoy muy cerca. Y esas cosas que tiran son como... Son... No, niveles... No, ¿cómo se llaman esas cosas? Firefly, Luciernagos. Ajá. Ahí va, güey. Ahí le va a... Cállelo, me lo acabo de sonar, güey. ¿Oh, sí? Sí, güey. Me lo acabo de resonar. ¿Cómo carajo sabes si les haces algo? Brilla en blanco cuando les pegas. Ah. No, pues... O sea, sí va, pero... ¡Ay, gracias! No, por un... Ahí está. Activá tu super voz, no es solo. Ah, sí, ahora lo ya vi. Este jefe está divertido. ¿Cómo gira tanto desde arriba? ¿Cómo le hace por...? ¡Ay, qué estúpido soy! No, no, no. ¡Ay! Lo intenté. No, desgracia. Ahí vamos, ya casi, ya. Ya casi. Ya casi, ya casi. Atacalo de arriba, lo aluciona, pues. Dale para arriba, apunta para arriba, muy cielo. Qué mono estoy sonando desde aquí. ¡Oh! Ya mero, ya mero, ya mero. Supongo que yo. Yo creo que la mayoría del juego lo hicieron con freelance, ¿verdad? ¿Cómo así? Eso está aliando que la mayoría del juego estuvo hecho con artistas freelance. ¿En serio? ¿Simón? Qué pelado. Cosas como la música, mamás, así. Ajá. Ah, ¿estás hablando de freelance o de...? Bueno, con música creo que es independiente, ¿no? Sí, es lo mismo que freelance. Sí, va. Pero... Artistas freelance. Ajá. Muere. Se está pa' acá, güey. Se está pa' acá, güey. Estoy en eso, estoy. Yo creo que ya llena la siguiente fase porque dejó de atacar a este carajo. No, no. Ay, ay. Cuidado, cuidado, cuidado. Bárbara. Al fin me va a servir eso. Simón. Pero yo casi me muero. Aquí estoy yo, me pa' eso, güey. Ah, Simón. Ok, ¿qué es eso? Oh, shit. Ah, carajo, qué... Ah, por un... Ah, fuck me. Vale, madre. Vale, madre. ¿Dónde estoy yo? Ah, carajo. Gracias. Ahí está. Gracias. Lo activé sin querer el otro. Ni vi la moneda. Por un carajo. Fuck. Gracias. Ahí estamos. Así vamos a pasar por el tema. Somos indestructibles, güey. Somos... Ay, shit. Cuidado. Coño, 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 coño. Ahí está. Yes. Ok, vienen rápidos. Oh, shit. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te salvé, güey. Pero, fucking, tenés que matarlo. Tenés que matarlo, güey. Tenés el... Tenés el super. Tenés el super. ¿Otra vez, supongo? Perdón, me paniqué otra vez. Ah, carajo. Está muy chido, no puedes negarlo. No, así está chido, pero fucking... Está cabrón, güey. Ah. Eso no es lo que estoy negando. Ni lo que estoy... Ni por lo que estoy triste. No soy triste. Está frustrado. Yes. Pero ya estamos cerca, supongo. Oh. 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 Ahí está. Súper. Oh, my God. ¿Ves qué se tiene? O estábamos de chingar que no tenía. Perdón. Perdón, pues. Ay. Ay, me fui muy para allá. No puedo, ya va. Ay. ¿Dónde estoy? ¿Ya mero? ¿Ya mero? Creo. Yo creo que ya, porque nos está atacando. Ok, ya. Ok, chido. Oh. 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 Ya casi tenés el super, baby. Gracias. Ya casi tenés el super. Ya casi tenés el super. ¿Qué? Por un carajo. Ok, viene la rana. Ah. No. Gracias. Activa tu super ya. O te lo vas a perder. Espérate que no sé si lo tengo. Sí, lo tenés. Estoy diciendo que lo actives. Ya no, ya no, ya no. Gracias. Lo perdiste. Lo acabas de desechar. Lo desechaste. No le haces nada ahí. Ah, no le hago nada ahí. Lo siento. ¿Qué pasó? Te moriste. Carajo. Ah. No me mires así. Lo desechaste, lo botaste así. Pum, pum. No quiero un super, gracias. ¿Cuántas veces has fallado vos? No sé, no sé, no sé. Entonces, callate. No sé, no sé. Estoy, estoy, estoy. Me rindo, me rindo. Y descargar tu frustración conmigo. Me rindo por ahí, güey. Me rindo por ahí, güey. Anda a cocinarme la cena. Nos vemos, gentes. Adiós. Te odio. Te odio. No, no, no.